El evento que se hizo el día de hoy fue para agradecerle al presidente municipal y al licenciado Carlos Germán de Anda por las obras y los beneficios y apoyos realizados a esta escuela, porque siempre están prestos al llamado cuando se les hace de alguna necesidad o algo que se requiere de la escuela, inmediatamente acuden al llamado a apoyar y eso es digno de agradecerse, porque no dejan sola la escuela, no la dejan desamparada. Son 517 niños que hay aquí en la escuela, son 14 grupos, 517 niños. Cuando algo se requiere de electricidad, de algún servicio, luego están prestos al llamado. Ya impermeabilizaron la mitad del edificio escolar, recondicionaron los baños sanitarios. Allá de aquel lado hicieron lo que es el estacionamiento de la escuela. También hicieron el comedor adaptado, el que ven ustedes aquí. También apoyaron para hacer un baño sanitario en un salón. Sí.